Buenas tardes a todos. Comenzamos un poco las actividades online de esta temporada, del año 2022, y lo iniciamos con Gregorio Reche, un fotógrafo al que tenía muchas ganas de coger por banda, no sé si fue el año pasado. Sí, enero del 2020 o algo así. Exactamente, coincidiendo con la exposición de Castro Pietro y la Fundación José Guerrero en Granada, en un espacio adjunto tenía expuesto Gregorio su trabajo de Ingrávido, que es este libro que él, no creo que se vea, pero bueno, ahora él nos lo va a hablar sobre él, y desde entonces me pareció un trabajo muy interesante, tanto fotográficamente como en la presentación como todo, y tenía muchas ganas de contestar con él, conocerlo y que nos hablara un poquito de su trabajo, y eso es un poquito el objetivo de esta noche. Así que, básicamente, es lo más que puedo contar, porque realmente no nos conocíamos de antes. Así que, te dejo la palabra y tú nos explicas un poco, a qué te explicas, qué es lo que hace y tu proyecto. Venga, pues estupendo, pues lo primero que tengo que hacer es presentarme. Pues eso, como ha dicho José Ramón muy bien, me llamo Gregorio, soy fotógrafo publicitario desde hace ya, desde el 2002, 2001, una cosa así. Yo tengo formación sociológica, soy licenciado en sociología, y antes de empezar con la fotografía, pues yo trabajaba de orientador laboral en el Ayuntamiento de Madrid, apoyando a colectivos desfavorecidos como mujeres maltratadas, reinserción de presos y cosas así, y no tenía nada que ver con la fotografía, pero encontré un trabajo en el año 99, que me fui a vivir a Guatemala, y allí me compré una camarita, y fue la primera vez que empecé a hacer clic, o sea, yo hasta el año 2000 más o menos no había hecho clic en mi vida, y me enamoré, me puse a estudiar fotografía, estudié en una escuela que se llama EFTI en Madrid, y bueno, pues cosas de la vida, pues supongo que cuando empiezas con algo y ya tienes cierta madurez, pues te lo tomas en serio, y me surgió la posibilidad de trabajar en una agencia de publicidad por medio de la escuela, y pues no me lo pensé, cogí el tren, dejé el trabajo en el Ayuntamiento, con el consiguiente cabrero de mis padres, porque no conseguían entender absolutamente nada, y me puse a trabajar como aprendiz en una agencia de publicidad, y aprendí lo que yo me tiré cuatro años allí, de lunes a viernes, de ocho a ocho, pues haciendo fotos a todo, pues desde Coca-Cola, Nivea, Stilauder, millones de marcas muy potentes, y fue una inmersión absoluta en la fotografía de estudio, aprendí a iluminar, y salí de allí con un porfolio interesante, que me ha servido para ganarme la vida a nivel autónomo, pues durante todo este año. Luego, después de trabajar en la agencia de publicidad, después de cuatro años me dieron una beca, y me fui a la Escuela de Fotografía de Nueva York, en el International Center of Photography, y allí me tiré un año haciendo cursos de retrato y de publicidad, que bueno, está guay porque es Nueva York, pero la escuela es como cualquier otra escuela, al final, pero bueno, lo chulo es que fue en Nueva York, tuve esa oportunidad, y después ya me vine aquí, estamos hablando del 2008, y a partir de ahí, pues autónomo, con los pros y los contras, y ya pues solamente dedicado a la fotografía publicitaria. Ahora estoy, ahora empecé también como todo el mundo, un poco de todo, de todas, hasta un poco de fotoperiodismo, pero realmente mi especialidad es la fotografía de estudio y la iluminación, ¿no? Y ahora estoy mucho más centrado en la fotografía de producto y la fotografía gastronómica, porque son dos campos en los que veo que me gano bien en la vida y supongo que, pues no se me da mal, y además cuando hago fotos a un producto no suda, no protesta, no habla, no me genera problemas más allá que buscar una iluminación que le favorezca, ¿no? No tengo que comunicarme con él, ni me pone ningún inconveniente, ¿no? Entonces, pues ese es, aunque soy un poco todoterreno, pero fundamentalmente esos son los dos campos en los que estoy más metido, ¿no? También ahora estoy también de profes, trabajo en varias escuelas, subo a Madrid, pues yo vivo a caballo entre Madrid y Granada, y subo a la escuela TAI, a la escuela de cine, a dar talleres, dos o tres veces al mes subo a dar clases. Aquí en Granada doy también en una escuela, bueno, en dos escuelas, en la empleadora y en SCAP, en la escuela de, es una escuela privada, pero que da, son ciclos superiores de formación profesional, básicamente. Y allí, pues también doy clases dos o tres veces a la semana, y entre unas cosas y otras, pues bueno, pues aquí seguimos con las cámaras a cuestas y contento, porque dado cómo está el panorama, pues la verdad es que soy un privilegiado de seguir dedicándome a lo que me mola, ¿no? Y qué más, bueno, pues y ahora también pues dedicándole un poquito de tiempo a mis proyectos personales, ¿vale? Me voy a comprar la semana que viene un plotter y estoy contentísimo porque voy a empezar a imprimir otra vez, y que es una cosa que me apetece muchísimo. Y poca cosa más, esta es mi trayectoria más o menos, y cuando queráis empiezo a, hago la presentación y os enseño fotos de lo que hago a nivel profesional y luego pasamos a los proyectos más personales y así hacemos una introducción. Exacto, muy bien. Venga, pues entonces, comparto para presentar toda tu pantalla. Esto es. A ver. Ahí va. Presenta tu pantalla. Permitir. Vale. Genial. ¿Estáis viendo las carpetas alimentación, bebidas, catálogo, tal, 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 tal? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien, no? Vale. Pues entonces, vamos a empezar directamente con alimentación y bebidas, aunque ya veis que tengo, he preparado unas carpetas para que veáis un poco más o menos los esquemas de iluminación que uso, cosas de editorial, catálogo, alimentación, bebidas, los anuncios al final como han quedado en Final Art y una sección de macro porque yo soy, utilizo mucho la fotomacrografía para trabajar como fotógrafo de publicidad. Así es que también es interesante. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, abrimos un poquito esto. Bien. ¿Estáis viendo aquí algunas imágenes? ¿Las veis las de Absolute y tal? Sí. Vale. Pues, por ejemplo, para que veáis, esto es un trabajo que hice hace ya dos o tres años o así para los de Absolute. Como veis, tengo en el estudio una nevera de estas industriales y durante tres o cuatro días congelé una botella de Absolute y la hice como un iglú, ¿no? Como un iceberg. Y, bueno, me dediqué a... Pues, se convirtió en un gran cubito de hielo, ¿no? Y, bueno, pues, me dijeron que creara algo, que hiciera algo así con el hielo. Y como estaba ya muy visto los hielos así artificiales de metacrilato, pues, se me ocurrió... Me compré un tupper muy grande, la metí y la congelé durante dos o tres días. Y como el hielo este de tan alta graduación no explota la botella, pues, bueno, pues, cuando lo saqué, pues, me dediqué a... Pues, bueno, salió esto tan divertido. Y salió esto tan... Y la verdad es que fue un trabajo muy gracioso. Estuvo muy divertido. Pues, eso por ahí. Aquí hay otra de ellos. Como veis, yo utilizo mucho la macrofotografía. En publicidad y en fotografía de producto es muy necesario tener un buen macro porque te tienes que acercar al producto y cuanto más te acerques, pues, más las texturas, más se pueden apreciar y quedan fotos como muy aparentes y muy sugerentes, ¿no? Lo agradece. El producto suele agradecer la macrofotografía. Por ejemplo, hace poco, también hace dos otros años, no sé si conocéis esta cerveza, que seguro que la conocéis porque es una cerveza que está muy buena y la verdad es que... La Milno. La Milno, exactamente, justo. Nunca mejor dicho, la Milno. Pues, esto fue uno de los trabajos más complicados que me he conseguido, que he... que a los que me he tenido que enfrentar porque no sé si, como ya veo que la conocéis, pues, sabéis que las letras están talladas en el cristal. Entonces, yo hago mucha fotografía de cerveza y ya sabéis que todas se retroiluminan, ¿no? Se iluminan desde atrás, ¿no? Entonces, cuando iluminaba por detrás, las letras que están talladas en la parte posterior, si cerrabas mucho el diafragma, se solapaban con las de adelante. Y entonces me generaba unos conflictos que fue... La verdad es que fue un infierno de trabajo. Lo pasé bastante mal. Y lo solventé... Ahora ya, cuando me mandan cervezas de Alhambra, ya me mandan cervezas sin la parte de atrás. Pero en ese momento tuve que solventarlo abriendo mucho el diafragma y haciendo una foto para la A, otra foto para la S, otra foto para la A, otra foto... Y así hasta veintitantas fotos que fui pegando una detrás de otra y como ya estaba muy desenfocado, la parte de atrás ya era más fácil retocar, ¿no? O sea, fue un trabajo bastante de chino, ¿no? Me costó, me costó bastante. Pero bueno, salieron bastante aparentes. Y el macro aquí está muy presente. Por ejemplo, pues, como veis... ¿Veis? Aquí se notan un poquito, pero bueno, no molesta mucho. Entonces, bueno, salieron fotos bastante divertidas y que seguramente las habréis visto por algún lado. ¿Qué más? Bueno, pues... Por ejemplo, para Brugal, hace poco también estuve haciendo cócteles en los que... Bueno, yo trabajo con un equipo de una... Seguramente conoceréis las estilistas de alimentación, ¿no? Que se dedican, pues, a hacer... Pues, a colocar las cosas y a darle alegría a los platos, ¿no? Y bueno, pues, estuvimos en el estudio con un coctelero que estuvo haciendo los cócteles y yo, pues, aquí iluminando los cócteles y quedó, pues, un trabajo así bastante divertido, ¿no? Oye, si tenéis que hacer preguntas, hacerlas, ¿eh? Así me interrumpís que yo cojo la motocicleta y voy muy rápido. ¿Los cócteles te los vas bebiendo a medida que...? Es todo mentira, tío, es todo mentira. Si bebes de ahí, te pones malito del estómago, ¿eh? Te pones malo, ¿eh? Te pones malo. Bueno, por ejemplo, esto fue hace también cuatro o cinco años, los de... Yo he trabajado muchos años para el grupo Heineken y se pusieron en contacto conmigo los de... para la nueva lata de Bucle, que no sé si conocéis esta cerveza, es una cerveza, pues, bueno, que no sabe a casi nada, la verdad, de cero cero. Y se me ocurrió la idea de tener un amigo pescadero que trae barras de hierro y luego lo va partiendo. Entonces, conseguí las barras de hierro, de hielo, y las metí en el estudio. Imaginaros el desaguisado que monté en el estudio por la cantidad de agua que tuve que fregar durante dos días. Aquello parecía una piscina, ¿no? Y, bueno, pues, la coloqué y, bueno, y las gotitas, pues, me fueron ayudando, ¿no? Porque quedaron... fue una cosa así divertida, ¿no? ¿Son reales las gotas? Sí, sí, claro que son reales. Sí, 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 sí. Está disparado a un 500A con una Hassel de medio formato y, fíjate, justo lo pillé ahí de sección. Sí, 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 son completamente reales. Esto no tiene retoque, es solo una toma. Bueno, tiene retoque de color, tiene retoque de brillo, pero no tiene ningún tipo de fotomontaje. Yo intento trabajar mucho la toma porque para mí es importante. Hay veces que tengo que hacer un trabajo de retoque, como evidentemente, como estas de Alhambra, es todo capas y capas y capas y capas y capas, pero esta no, esta fue una sola toma. Esta fue una sola toma en la que luego retoqué color, el azul. Como veis, el color corporativo de la cartulina, pues, también era el azul propio de Ucler y yo lo que hice fue poner un foco detrás de la cartulina para que me hiciera una especie de amanecer y aquí para que me separara bien el azul del fondo, ¿no? Y así ya, pues, bueno, esperando que se fueran deshaciendo los hielos, pues, me di cuenta que iban cayendo gotitas y, bueno, como veis también están las típicas gotitas de la cerveza, que supongo que sabéis que se hacen con glicerina y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, queda una foto bastante aparente. ¿Qué más? Bueno, pues, ¿qué más os puedo enseñar? Por ejemplo, esta foto de, esta está sin retocar, esta la hicimos, me la encargó Amstead para las fallas de Valencia del 2010 y, bueno, lo que hice fue, pues, generar fuego, generar fuego. Luego retoqué la cerveza, la etiqueta, este es el bruto, básicamente. Lo que hice fue hacer fuego para generar unas, para darle un poco de similitud a las fallas, ¿no? Como si fuera un ninot que estamos sacrificando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, caramelos para Miguel Áñez, que los hice encima de un softbox, de una ventana. Le puse un metacrilato, o sea, es otro contraluz muy a lo bestia, para que el caramelo se iluminara por dentro y tuviera como, pareciera que estos son como luciérnagas, ¿no? Y quedó así muy divertido. ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno, pues, pues un montado. Mira, por ejemplo, para todas las cervezas del grupo Heineken, que, bueno, esto es un anuncio que salió en tele hace ya unos años y, bueno, estuvo divertido. Ahora os enseño el making of, para que veáis cómo hice esta imagen, que estuvo bastante divertida de hacer. Bueno, claro, el mundo hamburguesa, claro, ¿cómo no? Está por aquí, a ver, aquí, el mundo hamburguesa. Esto es ahora, ahora mismo todo, no sé si veis que se abren hamburguesas como setas. Está ahí todo, restaurantes por todos lados. Y esto es un, el mundo hamburguesa es un trabajo bastante divertido, porque la chica esta con la que yo trabajo es cocinera y, aparte, es estilista. Entonces, nada de lo que veis aquí, salvo el pan, la hamburguesa está absolutamente cruda por dentro, está cocinada con un soplete, con un soplete de obra. Es algo alucinante, un soplete para que le da, que lo cocina un poquito por fuera, achicharra un poquito el queso y, bueno, en fin, yo creo que si te comes esto, te pones realmente enfermo. Y cada trocito de lechuga está sujetado con un alfiler. Es, bueno, se tarda, tardó en como una hora y pico en construir la hamburguesa. La verdad es que este trabajo es divertido. Todo aquel que tenga la facultad de saber colocar cosas tiene mucho ganado en esto. Es un trabajo en el que se gana bastante pasta, está bastante bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, pues cervezas artesanales, en el que son cervezas de abadía. Y entonces a mí se me ocurrió, pues, no sé si habéis visto la película de El Nombre de la Rosa, con todas esas, pues, se me ocurrió así un rollo, compré cacharros en el rastro en Madrid y una caja así. Entonces le hice un agujero a la caja y una máscara con una cartulina negra para dejar pasar solamente un poquito de luz y que fuera así como una creación de abadía, así como un nacimiento, una cosa así, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estuvo divertido y no le puse gotitas porque, claro, las cervezas artesanales ya no se vende tanto el frescor, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver, pues, bueno, este es de los últimos trabajos que he hecho para una empresa que, bueno, los que conocéis, no sé si conocéis el grupo Restalia, los Cien Montaditos, la Sureña, todo eso, este tipo de comida que una persona con cierto criterio gastronómico no iría ni loco, ¿no? Pero, bueno, es barato y la gente joven, pues, bueno, lo consume, ¿no? Pues han abierto una franquicia que es de tacos, que esto tiene muy poco que ver con los tacos, la verdad, se llama Pepe Taco, y esto fue el último trabajo así que he hecho de fotografía gastronómica. Es una empresa sevillana, la verdad que están bastante, son bastante famosetes y tienen bastante pasta y, bueno, es un trabajo que está bien. ¿Qué más? Bueno, este es otro trabajo, cervezas, que he hecho hace poquito para esta empresa americana que se llama Bad Busset. La cerveza tampoco es para tirar ningún cohete, pero sí me la pidió que la hicieran con fondo negro y la verdad que también esto la hice sobre el fondo negro y no sé si sabéis cómo se iluminan las cervezas cuando es fondo negro. Yo me compré una cartulina color dorado para ponerla por detrás y que rebotara luz y que iluminara el centro, ¿vale? O sea, así la hice. Y, por supuesto, con sus gotitas, con sus gotitas, que lo hago con un matizador para generar, para quitar los brillos y luego una disolución de glicerina y agua y con un pulverizador voy acercándome para gotas más gordas y dejándome gotas más pequeñitas. ¿Esto lo habéis hecho alguna vez? ¿Habéis hecho fotos de cerveza? No. Es una cosa que es divertida, es divertida de hacer. Y, bueno, quedó un trabajo bastante aparente. ¿Qué más? Pues, bueno, mucha fotografía de cerveza, como veis. ¿Qué más os puedo enseñar? Soy algo muy aficionado a la cerveza. Sí, ¿no? Sois aficionado a la cerveza. Pues eso está muy bien. Pues la fotografía de cerveza es algo que está muy bien. Mario, no nos da tiempo a hacer la foto. ¿Perdón? No nos da tiempo a hacer la foto. ¿Cómo? No nos da tiempo a hacer la foto. ¿No te da tiempo a ver la foto? Ah, que bueno, no te da tiempo antes. No te da tiempo antes. Vale, vale. Vale, pues. Pues entonces, venga, os enseño, os enseño, bueno, bodegones para el grupo Día, estos supermercados Día que son, que de vez en cuando quieren hacer algún tipo de fotografía de producto así un poco más avanzada y hicimos aquí unos bodegones de pan que, bueno, pues, bueno, esto es iluminación. Me dijeron que quería iluminación tipo luz día y generé, pues, una iluminación día, como si fuera una luz de las 12 de la mañana. Y, bueno, y ahí con maderitas, esto es todo un trabajo de, mucho trabajo de preproducción. Ir al Ikea, al Leroy Merlin, comprar, comprar tablitas de estas de, ¿cómo se llaman los suelos? La tarima flotante, comprar cajas de tarima flotante y simular, y simular mesas. Ahora ya, afortunadamente, en Amazon se pueden encontrar superficies de plástico plastificadas que simulan, que simulan la madera y dan el pego, dan el pego fantásticamente. Y así que no hace falta cargar con mucho peso, con lo cual se agradece, se agradece un montón. Una pregunta, Gregor. Dime, dime. ¿Suelen, las empresas que quieren anunciarse, suelen controlar mucho lo que quieren o te dan libertad creativa? Pues hay de todo, hay de todo. Hay de todo, por ejemplo, hay algo que, a ver si quieres os enseño, hay una agencia de publicidad americana en Madrid que me da los briefings tan detallados, tan sumamente detallados. Me hacen incluso los stories, me hacen dibujos en InDesign, me hacen dibujos en Illustrator, para dejármelo todo tan mascado, tan mascado, tan mascado, que casi hasta es facilísimo hacer la foto. Y hay otros que no saben muy bien por dónde tirar y que espera que tú les abras un poquito los ojos. O sea, que hay un poco de todo, hay un poco, pero generalmente se agradece los que te lo dejan todo bien mascado. Lo que sí hago yo es cuando me dan a fotografiar un producto, como política de empresa, por decirlo así, yo lo que hago es luego dar, yo les propongo algo, hago las fotos que ellos me dicen y luego yo les digo, mira, también te he hecho esto porque se me ha ocurrido esta iluminación y se me ha ocurrido darle este enfoque. Y claro, normalmente si les gusta, pues les digo, pero claro, esto tiene otro precio, va, aparte. Y ahí yo salgo ganando, ¿no? Entonces ahí, pues, y eso siempre lo suelo hacer. Siempre les doy una versión mía y generalmente les enrolla, ¿no? Les va bien. Pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay gente que no sabe muy bien por dónde tirar y hay otros que lo tienen clarísimo. Bueno, esto, por ejemplo, para el grupo Vips, pues bueno, los macros, como os he dicho, son súper, son muy necesarios, ¿no? Porque te acercas un poco a la espuma, a las cosas de chocolate y la fotomacrografía es muy necesaria en la fotografía publicitaria porque te puedes acercar y generar imágenes bastante atractivas, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos visto bastante comida y si no queréis más nos vamos a otra sección para no centrarnos demasiado en esto. Ejemplo, vamos a catálogo que también suele ser bastante interesante. Por ejemplo, bueno, esta empresa de cosmética, no sé si la conocéis, es una empresa, bueno, la verdad es que no sé de dónde son, no me acuerdo muy bien. Pero el caso es que me encargaron de hacer fotos de este producto que está hecho con algas marinas, ¿no? Pues según parece, este producto te quita, vamos, casi te genera piel nueva, ¿no? Vamos, te hace que parezca joven toda la vida y son bastante caras, ¿no? Y aquí sí me dejaron un poco libertad creativa porque ellos me hablaban de agua, de agua de mar. Entonces a mí se me ocurrió comprar una pecera y meterla en una pecera, ¿no? Meterla en una pecera y que estuviera lleno de burbujitas y, bueno, la verdad es que fue un trabajo que me lo pasé muy bien, muy bien haciéndolo, ¿no? La verdad es que lo pasé, lo pasé mal porque me costó hacerlo, pero fue divertido hacerlo, ¿no? La verdad, estuvo divertido. ¿Qué más? Bueno, claro, pues también evidentemente también contactaron conmigo estos de las gafas de bucear, arena, y qué mejor forma de hacer una foto de producto de unas gafas de bucear que estando buceando, ¿no? ¿Qué foto tan blanco? ¿Cómo lo consiguen? ¿Perdón? ¿Qué foto tan blanco? ¿Cómo lo consiguen? Porque yo suelo utilizar mucho los contraluces, José Ramón. Yo pongo las ventanas, los softbox, los pongo de fondo. Entonces ya tengo el fondo blanco asegurado siempre. El 255 lo tengo casi siempre asegurado. Ilumino bien, controlo bien la exposición y el fondo blanco se me queda siempre... Ya no tengo que retocar casi nunca el fondo blanco. En la foto de producto, ¿eh? En la foto de moda o de otras cosas ya es más difícil. Pero en esto siempre suelo poner el fondo blanco. Vale. ¿Qué más? Bueno, anillos. Anillos que aquí me dieron también libertad creativa porque querían una foto de introducción a su página web y no sabían muy bien qué aire darle. Y yo esos días, mis padres son muy aficionados a la ópera y acompañé a mi madre una vez y me di cuenta que las luces escenográficas así muy puntuales quedaban muy chulas en un escenario, ¿no? Y se me ocurrió hacer un tipo de iluminación de este rollo, ¿no? Y, bueno, les gustó y funcionó muy bien. Y la verdad es que estos son las joyerías Suárez, que son unas joyerías bastante apañás. Y estos anillos, la verdad es que son un dinerito. Vino el señor con el maletín al estudio y la verdad es que se quedó allí hasta que terminé la sesión y no se movió de allí para que los anillos no desaparecieran, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, relojes. Bueno, pues hago muchos relojes. Este reloj era un reloj muy preparado para submarinismo. Y, bueno, pues qué mejor forma, pues que haciendo lo que nade, ¿no? La superficie acuática. Aquí, como veis, bueno, primero el trabajo lo metí en una pecera como el otro, ¿no? Y, a modo de curiosidad, ese día terminé muy tarde de trabajar y apagué las luces del estudio, todo, y no recogí el reloj, ¿no? Y al día siguiente, al llegar a las 8 de la mañana, me encontré que, por el oxígeno o por lo que fuera, se quedaron todas estas burbujitas pegadas al reloj. Y me encantó, me encantó la imagen, y llamé al cliente y les dije que había terminado el trabajo, que era este, se quedaron encantados, y luego les propuse, les dije, también os he hecho esta. Fue una casualidad que yo me inventé para, de alguna forma, quise vestirlo como que me lo había hecho a propósito cuando fue un puro accidente, ¿no? Y les encantó esta imagen y al final terminaron utilizando esta imagen, ¿no? Lo cual, pues, me vino de perlas, ¿no? Me vino genial. Pues, muchísimo trabajo de producto, de cosmética, de perfumería. Últimamente está haciendo fotos para la marca de zapatos esta castellano, que es una marca así como muy clásica. Los zapatos, no sé si los conocéis, son bastantes, son los típicos zapatos de comunión de toda la vida, ¿no? Y, bueno, son unos señores muy majos, muy antiguos, que no tenían web prácticamente, y han empezado a, han empezado a, bueno, a darle salida a sus productos en una web de e-commerce, ¿no? Y, bueno, me contactaron y me dediqué, me tiré, me tiré, el verano pasado me lo tiré haciendo zapatos. Pues, hice como, pues, yo no sé, hice como 600 fotos a pares de zapatos. Fue un invierno, fue un verano que me lo pasé zapato tras zapato. La verdad es que esto... ¿Te ocupan mucho tiempo las sesiones? Bueno, esto fue por lo menos 20 días a 8 horas al día, fácilmente. Imagínate 600 pares de zapatos, son unos cuantos, a 4 posiciones distintas. La verdad es que fue, sí, sí, fue para volverte loco, para volverte loco. La verdad es que terminé de zapatos que yo, vamos, para no verlos más en mi vida. Pero, bueno, como, bueno, te pones a pensar, eran 5 pavos por foto, 600, pues, dije, me pasaba todo el rato multiplicando y así me ponía contento, básicamente. Eso es lo que hacía. Básicamente, esa es la motivación, básicamente, ¿no? Bueno, gafas de sol, hago muchísimas fotos para Ray-Ban también, y, bueno, les hago, pues, las gafas de sol. Estos son bastantes rácanos, nunca me han regalado ninguna, y les habré hecho como, yo no sé, llevaré como mil gafas ya hechas, no sé, una barbaridad, no sé, no me han regalado nunca nada. Bueno, tampoco tienen por qué, ¿no? Pero, bueno, ya os lo digo a modo de curiosidad. Todo tipo de zapatos, fotos un poco más artísticas, menos artísticas. Como veis, el mundo del producto, pues, está ahí, ¿no? Perdón, relojes de TAC Tower, que son, veis que otra vez el macro, la utilización de los macros son muy interesantes porque te metes mucho en el producto y es algo que es interesante en fotografía publicitaria, ¿no? Bueno, salgamos de catálogo, venga, esto es un poco aburrido. Vayamos a editorial, por ejemplo. El último trabajo que he hecho es, no sé si conocéis a esta chica, que es campeona del, es de Huelva, que es campeona del mundo de badminton. Badminton. Ah, sí, sí, Carolina... Esta, Carolina Marín, exacto. Bueno, pues me contrataron porque hay una empresa, esta empresa que se llama, bueno, es una empresa que ha generado, ha generado una ropa deportiva que no se, que no se, no se arruga, por más que la laves. Entonces, quieren introducirse en el mercado asiático y, claro, como el badminton es un deporte que mayoritariamente se practica en Asia, porque en Europa tampoco es que sea, no es tan conocido, entonces, pues esta chica era un reclamo perfecto, porque esta chica es una supercampeona, ¿no? Entonces, nos fuimos al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, allí a hacerle unas fotos y la verdad es que en mi vida he visto, cuando estás con atletas de estos, de este tipo de élite, nunca, no, alucinas cómo alguien se puede mover con tanta rapidez, ¿no? Lo que son los profesionales, ¿no? En mi vida parecía un molinillo, cada vez que movía los brazos era algo tan rápido de ver que, y una destreza, con razones, con razones la mejor es lo suyo, básicamente, claro. Entonces, pues bueno, pues le hicimos las típicas fotos de las típicas fotos de, de publicidad, en la que aquí iban a insertar la aplicación de móvil en el móvil, y ella, pues haciendo, haciendo que, pues que bueno, que está jugando, bueno, con la raqueta, sin la raqueta, y esta empresa, esta empresa, esta agencia, me iba dando, me iba, esto era genial, porque me iba dando las poses ellos. Ahora te tienes que poner, había un director, había un director de, de imagen, en el que me iba diciendo, ahora te tienes que poner así, aquí no me dejaron hacer nada hecho por mí, yo tuve que seguir un guión, puro y simple, lo cual también mola, porque dices, bueno, no me salgo del guión, me dais el ok a cada foto, y aquí paz y después gloria. Y entonces, y aquí sí me encontré con que era todo muy rígido, ellos no dejaban nada a la paz, y eso, la verdad es que eso, cuando trabajo con gente tan profesional, se agradece, porque es difícil equivocarte, ¿no? Es difícil, ya tienes que hacerlo bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ella iba haciendo las poses que le iban marcando, y yo iba apretando, yo previamente iluminado, para que me quedara todo bien, y bueno, y la verdad es que fue un trabajo interesante de hacer, sobre todo por conocer a la chica esta, que es bastante magia, a la cual le regalé un libro, y lo definió como un álbum de fotos, lo cual, bueno, pues no se sabe si acerté regalándoselo o no, la verdad, pero bueno, me han regalado un álbum de fotos, y bueno, dije, bueno, pues ya está, un álbum de fotos. Bueno, después de hacer las fotos con ropa deportiva, pues le hicimos fotos con ropa de calle, las fotos típicas de una sesión editorial, sin más historia, ¿no? Un poquito vestida de deporte, vestida de calle, y la marca, pues en primera línea, ¿no? Se ve que esta marca, pues no se arruga por mucho que la arrugues, mucho que la arrugues, no se arruga nunca. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Pues esto, fotos de la sureña, no sé si conocéis estos restaurantes, estos restaurantes que son de una marca de Sevilla, bueno, pues haciendo fotografía de editorial para ellos, en los que aquí son todo actores, y esto fue, pues bueno, aquí lo difícil fue iluminar un restaurante de la sureña para que pareciera luz día, aquí son todo, como veis, las luces, las sombras duras, porque yo iluminé todo rebotando al techo, cuatro o cinco flashes iluminando, rebotando al techo para que me generara, para que me generara una luz muy parecida a la luz día, ¿no? Porque esto estaba metido en un centro comercial y aquí no llegaba la luz día, y tuve que simular una luz día, ¿no? Y eso fue la dificultad. Y eso supongo que es lo que buscan en un fotógrafo publicitario, que cuando el director creativo tiene una idea, tú seas capaz de ejecutarla de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos estas fotos, tipo de la sureña, también la cervecería de los Cien Montaditos, que la verdad es que sigo sin comprender cómo alguien puede comer estas cosas, porque la verdad, pues bueno, cada uno, ¿no? Luego también, pues hace poco también estuve haciendo fotos a los directorios de orquesta, de la Orquesta Nacional, y bueno, hizo un trabajo así muy divertido, porque conoces gente muy interesante, y bueno, la verdad es que estuvo bastante divertido hacer esto. ¿Qué más? Pues, ¿qué más os puedo enseñar? Fotografía de moda, así, en una localización chula, en una escalera así de un patio interior muy divertido, pues fotos de relojes y joyas, pero vamos, en la localización anterior, por ejemplo, esa la buscas tú, te la buscan... Esta localización era donde yo vivía antes en Madrid, era la escalera que tenía en la casa donde yo vivía en Madrid, y que la propuse, la fueron a ver, y evidentemente era una maravilla, era un antiguo convento de monjas de clausura que compró una empresa de estas y la hizo pisos, y entonces la escalera era una chulada, y la utilizamos para hacer el editorial. Pero no, pero normalmente, cuando me encargan un trabajo, normalmente hay un equipo de producción que se dedica a buscar estas cosas, a hacer, por ejemplo, si es un editorial de moda, pues buscan los muebles adecuados, este tipo de sillones, este tipo de piano, se encarga de hacerlo el equipo de producción, para darle el aire. Yo solamente tengo que iluminar y ejecutar la idea, básicamente. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vale, por ejemplo, los macros, para que veáis, pues bueno, ya os he enseñado más o menos los macros, pues fotos del OEVE, para que veáis que los macros, pues son, suelen ser muy, pues muy sugerentes, ¿no? Te metes mucho en el producto para ver la textura de la piel, y eso, pues el cliente lo suele agradecer, ¿no? Le suele llamar mucho la atención. Bueno, ya hemos visto la de Alhambra, evidentemente. Amstel, que también la metí, que también la metí en un cubito de hielo, y bueno, les gustó mucho la idea. Fotografía gastronómica, de esto para desfriar o del pozo, para hacer fotos, para ver la textura del jamón yor, y todo esto, y los desenfoques, los desenfoques que te llevan tan, ese degradado de desenfoque que generan los macros, que es muy bonito. Esto lo hice, esto lo hice dándole la vuelta al, ya sabéis que los 50, bueno, hay anillos, anillos que le puedes dar la vuelta al objetivo, y generas una lupa, y hice así estos anillos, con enfoques muy puntuales. ¿Qué más? Bueno, los anuncios, que al final, ¿cómo quedaron? Bueno, pues, la cerveza Alhambra, vamos a ver, vamos a ponerlos aquí, vale, bueno, esta es la foto de las fallas, que hice, que os enseñé antes con el fuego, ya retocada, para que veáis, con una mano, con una mano estaba con el mechero, y con la otra estaba con las, con las bengalas, ¿no? Entonces, esto fue, no quemé el estudio, de milagro, y luego retoqué, retoqué la imagen, poniéndole una, una etiqueta nueva, con los tonos ya blanquitos, rojos, y esta fue, esta fue la foto final del, del cartel de la, que Amstel, utilizó para promocionar sus, sus productos para las fallas de 2000, las hogueras de 2007. También había, también hicimos esta, que también la sacaron, que fue, me compré papel de estraza, de torcerama estraza, me parece, y, envolví la, la cerveza, y puse, pues, ahí con una mecha, como si fuera un petardo, ¿no? Esto fue idea, fue mía, y les, les gustó la idea, y también me la, bueno, evidentemente esto es un fotomontaje, porque no, están pegados la una a la otra, ¿no? Pero, pero bueno, les gustó la idea, la idea de generar un petardo en la botella, ¿no? Tuvo su gracia. ¿Con qué trabajas tú para hacer todo esto? ¿Con Photoshop, Lightroom? Yo siempre trabajo con cámara RAW y Photoshop, esas son siempre los, son mis herramientas de trabajo, no sé utilizar bien Lightroom, aunque luego cuando disparo con medio formato, cuando disparo con formato medio, sí utilizo el, 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 Hasselbaugh tiene un programa que es bastante malo, que es el Flex Color, o el Focus, y, y ahí revelo los RAWs y luego utilizo, y luego utilizo el Photoshop. Ahora últimamente estoy utilizando el Capture One, el Capture One es ahora el que estoy más, más metido en ello, porque me da, me da la posibilidad de disparar directamente por, por el ordenador, lo cual, digamos que, digamos que me facilita el trabajo, y el cliente tiene, ve la imagen de forma directa, y así no se lo enseña una pantallita pequeña, sino se lo enseña una pantalla grande, y eso siempre es de agrado. Y eso siempre es de, y el Capture One, la verdad es que es un programa que ha sabido aunar muy bien todas las, todas las virtudes del, 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 del cámara RAW, con cosas del Photoshop, y entonces, ha generado, ha generado un, un software muy divertido, porque no solamente es visualizador, sino que también incluso te permite retocar por capas, lo cual es algo, es algo, está bastante interesante el Capture One, la verdad que, la verdad, la verdad, que está bastante interesante, no soy, soy un poco neófito en el tema, no lo he contado del todo todavía bien, pero, ya te digo, es, es muy aparente, está, yo creo que han hecho un buen trabajo, lo están haciendo bien, y la verdad es que, es interesante, tengo que hacerme un cursito para, para, para profundizar más. Bueno, pues por ejemplo, anuncios de Mau, conocéis esta cerveza madrileña, bueno, pues las típicas, aquí, aquí no me dejaron a mí hacer las gotitas, sino que vino una, una estilista, que con un palillo mondalientes, fue, fue casi una a una, fue una cosa de locos, una cosa de locos, la verdad, y bueno, y quedó un trabajo así, bastante divertido, con muchos retoques, así tienen muchos retoques, pues qué más, bueno, pues es que he trabajado para, yo qué sé, para, para Larios, haciendo muchas fotos para Larios, aquí tienes más de, 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 de Mau, muy divertidas, las, a ver, qué más, bueno, cerveza, cerveza italiana, birra moretti, en la que, bueno, a mí se me ocurrió la idea, de mezclar un poco, pues la pasta y la cerveza, ¿no? Entonces hicimos así un recorrido con el espagueti, y bueno, hicimos, hice una, una idea que, que me salió bien ahí, la verdad es que el espagueti, lo que hice fue al hacerlo, como ya sabéis que se apelmazan, si no, si no lo, si no le echas agua, y se quedan como muy pegajosos, entonces me acordé de eso, y lo fui, lo fui poniendo, luego ya me inventé un poco de imágenes, evidentemente esto lo hice un retocador, yo, eso ya no, ¿no? Y luego me lo puse un, un tenedor, y lo uní, inventándome un poquito de imagen, y salió una, salió un anuncio bastante divertido, luego pues ya, pues le pusieron el fondo rojo, el mapa y tal, y quedó, quedó bastante apañado el, el anuncio, pues, ¿qué más? ¿Qué os puedo enseñar así, para no aburriros mucho? Bueno, más cosmética, perfumes, con varios tipos, con varios tipos de iluminación, generando, generando luces, y líneas de luz, lo cual está muy, es muy interesante, ¿qué más? Bodegones, es que yo qué sé, son tantas cosas que tampoco quiero, quiero aburriros mucho, tampoco quiero marearos mucho, oye, si tenéis preguntas, descanso un poco, y me preguntáis más, así no estoy mareando, no, no, a mí me... Yo sí tengo, yo sí tengo una pregunta, Gregorio, soy extiendere, mira, has trabajado para muchísimas marcas, pero ¿cómo se empieza uno a trabajar en esto de la moda, en esto de la publicidad? ¿Cómo te entran los trabajos? ¿Cómo te llaman? ¿Tú tienes una página web, tienes una agencia, ¿qué es lo que tienes para que te llamen y te hagan los encargos? Bueno, te cuento, sí, por supuesto, te cuento, mira, yo tuve la suerte cuando estaba estudiando fotografía, que en una escuela de Madrid que se llama Efti, cuando hice el máster, a las escuelas de fotografía muchas veces les entran trabajos, y en el año 2003 todavía existía el trabajo de fotógrafo asalariado, en el que las agencias contrataban en plantilla a fotógrafos, eso ya no se lleva, ya no prácticamente no se hace, ya el fotógrafo ya es un colaborador externo, es un autónomo, entonces a mí esa agencia de publicidad me contrató durante, pues estuve como cuatro o cinco años trabajando para ellos, pues ya te digo, desde lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la tarde, y claro, ellos tenían una cartera de clientes, pues muy, muy, muy buena, ¿no? Entonces, yo hice muchas fotos, aprendí a hacer muchísimas fotos, salí de allí con un porfolio, pues muy interesante, y también fui fidelizando clientes, entonces ya cuando me quedé, cuando ya me fui de la agencia, pues me quedé con muchos contactos, y entonces me hice, evidentemente me hice mi página web, y fui escribiéndoles uno a uno, o sea, respondiendo a tu pregunta, es, ¿cómo consigo contactar con esa gente? Primero teniendo fotos, fotos buenas que enseñar, eso es lo que le digo, por ejemplo, a mis alumnos, que si no tienen, no tienen la posibilidad de hacer fotos, porque alguien se las encargue, que compren el producto, y hagan la foto de ellos, entonces, y que consigan imágenes chulas, para poder enseñar, y que luego escriban agencias de publicidad, a todas las que haya, y les enseñen 7, 10, 15 imágenes, que estén muy bien presentables, y a partir de ahí es, pues dar la paliza, hablar, escribir, escribir, presentar portfolios, mandarlo, y bueno, y ser competitivo, no, no, no conozco, bueno, y tener contactos, lo que pasa es que hay gente que, que llega, tiene una agenda, una agenda bajo el brazo, y otros que hemos tenido que hacer contactos, pues en base a, en base a enseñar, enseñar nuestras imágenes, ese fue mi, ese fue mi camino, lo que, la suerte que yo tuve es que, durante 5 años, trabajé en un sitio donde se me dio la oportunidad, de hacer trabajos interesantes, que pude enseñar después, para fidelizar, fidelizar a los clientes, esa fue mi, esa fue la suerte que yo tuve, esa es la verdad, y bueno, pues que más, pues es que, claro, muchísimos trabajos para, para Nestea, toda clase de trabajos, para, lab series, frial, un campo frío, yo que sé, tantas, tantas, que ya, bueno, chivas también, mucha, toda clase, yo no sé la cantidad de, de botellas que he visto, yo creo que cuando le hago una foto, cuando le hago una foto, yo que sé, ya, yo casi he hecho muy poca moda, yo casi, las fotos a las que hago, a las personas a las que hago fotos, son casi botellas, casi las veo como botellas, porque son casi, es lo que más, lo que más he hecho, ¿no? ¿Qué más? Pues yo que sé, para la casera, muchas fotos para la casera, no sé, en fin, muchísimas, muchísimas, muchísimas imágenes, aquí tenéis la foto de las, de arena, cómo quedó el anuncio final, de las, de las, de las gafas de, de bucear, que quedó bastante bien, pues para mi idea, también, haciendo fotos pues, para el, de este chico tan guapo, pues no sé, es que tantas, tantas que, que la verdad es que me quedo un poco, abrumado, vale, si queréis os enseño un poquito, los esquemas de iluminación, porque siempre me parece interesante, yo tengo, yo, cuando trabajo siempre, para que no se me olviden, las luces que he utilizado, pues siempre hago una foto, a los esquemas de iluminación, y por ejemplo, así iluminaría yo, una botella de cerveza, vale, como veis, pongo una, una luz, muy fuerte, de contraluz, para iluminar el fondo, dos esticos negros, que me dibujan, la botella, vale, y dos esticos blancos, que me dan la luz, el de rebote, para iluminar, iluminar la, la etiqueta, si quiero hacer una iluminación así, envolvente, que no tenga, ninguna luz dura, ninguna luz, ninguna sombra dura, y eso es así más o menos, y luego, si veis aquí, este estico delante, que pongo aquí delante, con un agujero, para poder pasar el objetivo de la cámara, para que no me quede una línea, una línea negra aquí, que sería esta línea de aquí, y así iluminaría una botella de cerveza, ¿qué más? ¿qué más? Por ejemplo, la foto del reloj, ese sería, ese sería la, más o menos, el, el tinglao, que monté, para que veáis, con esto, iba echando gotitas de agua, para que fueran golpeando en el agua, aquí con las, aquí, aquí como lo estaba sujetando, aquí el esquema de iluminación, fin, como veis, perdón, que tiene un curro esto, coño que sí tiene un curro, claro que lo tiene, eso son horas, son unas cuantas horas, sí, 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 claro, claro, y como veis, utilizo mucho los esticos, yo soy una persona que defiendo mucho, tengo una frase que siempre digo a mis alumnos, los esticos salvan vidas, ¿no? Porque tanto los esticos blancos, como los negros, los negros para quitar luz, donde no te interese que haya luz, y los blancos para añadir luz, donde te interese, como veis, aquí tengo puesto el agujerito, para poderme poner, para meter el objetivo de la cámara, ¿no? para poder rebotar luz, y que no me aparezca sombras extrañas, ¿no? Pues bueno, pues aquí fotos de, de, de tío Pepe, ¿no? Por ejemplo, no sé, para que veáis un poquito como es, es curioso, aquí tenemos, pues, por ejemplo, como iluminé una botella de, era de ron, ron, no sé qué, un ron bastante, bastante apañado, centenario, uno de estos, no me acuerdo ya muy bien, y bueno, y aquí, pues aquí, pues imaginaros aquí, con luces así como de, una especie de, de cer, o algo así, o de atardecer, con, bueno, y muchas luces puntuales, mezclando luces duras con luces suaves, ¿no? Para generar unas líneas, unas líneas chulas, pero que el producto se, se vea bien, ¿no? Embelleciéndolo. Pues yo que sé, ¿qué más? Fotografía de alimento. Dime, dime. ¿El estudio lo tienes en Granada, o en Madrid? En Madrid, Madrid. Ahora lo que pasa es que es un estudio, que te decía, llevamos varios, ¿no? Yo lo utilizo cuando me, lo alquilamos entre varios, y lo usamos, lo usamos cuando es necesario. Si, si, si tengo que estar en contacto directo con el cliente, si el producto me lo mandan a Granada, pues lo hago aquí en Granada, y aquí tengo montado también mi tinglao, y aquí lo hago también sin problema, si es foto de producto. Si es una foto en la que el cliente va a estar presente, voy allí y así, es un espacio grande donde ellos les, donde los puedo atender un poco mejor, ¿no? Básicamente. ¿Qué más? Pues fotos de champú, para que veáis como los esquemas de iluminación, pues tienen su intrínculis, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, fotos de absolute, pues veis como generé un sol aquí, ¿no? Con el foco aquí detrás, y aquí, bueno, distintas luces para generar contrastes, una más fuerte, otra más suave, y siempre con metacrilato, superficies de metacrilato, para generar reflejos y brillitos, ¿no? Que son muy interesantes en fotografía de producto. ¿Qué más? Pues, bueno, pues ya no tengo mucho más de publicidad que enseñaros. Si queréis, o si tenéis alguna, no sé si queréis que os enseñe algo más de public, o empezamos, como que yo, si tu trabajo personal. Bueno, nos ponemos con el trabajo personal, ¿no? Venga. Vale. Bueno, pues, José Ramón me ha contactado por un trabajo que he hecho recientemente, que es el de Ingrávidos. No sé si conocéis más o menos el trabajo. Es un trabajo que yo hice, es un trabajo acuático, en el que he retratado un poco la vida que hay en las orillas, en la orilla de una playa que hay en, no sé si conocéis Almería, yo soy de Almería, y el barrio del Zapillo. No sé si alguno ha estado en Almería, conoce el barrio del Zapillo, que es el barrio de la playa, y en el que yo, pues, me he tirado cinco años metido en el agua, haciendo fotos de esas orillas, porque debajo del agua ocurren un montón de cosas. Yo no me daba cuenta de la cantidad de cosas que ocurren debajo del agua. Pero quiero contaros el proceso. Antes de llegar a ese trabajo de debajo del agua, yo hice un trabajo de fuera del agua, que llamé aristócratas. Llamé aristócratas. Yo siempre he estado muy influenciado por, siempre me ha gustado la fotografía. Como soy de formación sociológica, me gusta mucho el ser humano. Soy muy mirón, o decirlo de una forma más coloquial, soy cotillo, soy bastante cotilla, soy bastante portera. Entonces, me gusta observar mucho a la gente. Entonces, el barrio este de la playa de Almería, que se llama el Zapillo, es un barrio donde casi solamente hay gente autóctona. No hay guiris, no hay gente de otras provincias. Es la gente de Almería que va a la playa. Y esto está hecho desde el año 2010 hasta el año 2014. Y lo llamé aristócratas porque cada uno se pone siempre en el mismo siglo. Es como son dueños de su pedro, de su pequeña porción de playa. Y esto es un trabajo que yo, bueno, yo soy muy fan de Pérez Siquier, de Martin Parr, que son gente que, bueno, siempre me ha encantado como el uso del color de Siquier y el sentido del humor así un poco negro a veces que puede tener Martin Parr. Os enseño la maqueta del libro. Bueno, aquí empiezo con unas frases un poco de humor. Todos los personajes que aparecen en este libro son ficticios. Cualquier partido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo hice ese trabajo? Lo hice utilizando una Roliflex de los años 50 porque quería que parecieran fotos que aunque están hechas del 2010 al 2014 más o menos, que fueron fotos como si se hubiera congelado el tiempo. Utilicé negativo el Kodak Portra, el Vivid Color, porque era un negativo muy setentero, con colores muy setenteros. Y me interesaba que estas imágenes, aunque están hechas en la década del 2010 al 2014, pero parecieran que están hechas mucho antes. Y eso quería dar esas texturas y esos colores. Entonces, pues me dediqué a hacer fotos por la playa durante esos cuatro años. Entonces, fui haciendo fotos así de la gente. Como veis, aquí muy aristocrática es la señora con las patatas aquí en sus zonas, bebiendo tónica y las patatas, los rastros o los mercadillos que se montan en la playa, donde la gente se pone a rebuscar entre las montañas de ropa. Bueno, primeros planos de la gente, riéndose. Aquí, bueno, hoy que San Valentín, pues como veis, pues aquí el hombre está escuchando su partido, sintonizando la radio que más le gusta. ¿Veis cómo se extrapola el salón de la casa? Prácticamente se lleva a la playa. Situaciones, posiciones imposibles, como puedes estar tumbado en esa posición. Cosas así como muy extrañas. Personajes, personajes de la playa. Bueno, tatuaje de María Ginés. Este señor estuvo a punto de darme un guantazo, pero la verdad es que lo salvé. La reina de la playa con su corona y su trono, por eso que es aristócrata. La madre llamando a su niño a gritos. Personajes paseando por la playa. Aquí veis una foto, la típica foto de Martin Parker, de la barriga en Benidorm. Pues a mí, yo no pensaba en eso, pero al final tus referentes terminan apareciendo. Y eso pues me gustó. Las diferentes, los contrastes de cuerpos que te puedes encontrar en una playa. Las reinas con sus coronas. Gente durmiendo en la playa con las construcciones tan setenteras y tan feas de los años 70. Primeros planos de esta chica. Bueno, las sombrillas. El heladero que viene al rescate de esta chica que está a punto de incendiarse, básicamente. Una cosa un poco icónica. Con la bandera de España parece que viene a salvarlo, porque parece que esta mujer va a empezar a echar humo en cualquier momento y viene aquí al rescate el heladero con la bandera de España. Esta señora que era todo ternura, porque se ponía sus rulos para bajar a la playa, para luego por la noche estar radiante. Por eso decía que son aristócratas, porque bajaba a la playa como si estuviera en su casa. Porque no a mucha gente se le ocurriría bajar con los rulos a tomar el sol, ¿no? Es como una cosa que me pareció genial, ¿no? Esta señora. Pues panorámicas del color y de la playa de la playa de Almería. Me metí en el agua también para ver cómo es... Claro, los que conocéis, los que sois del Mediterráneo, sabéis que en pleno mes de agosto te puedes tirar perfectamente 40-45 minutos metido en el agua como un garbanzo que el agua está a tan buena temperatura que prácticamente ya te acostumbras ahí y puedes estar... Y estas señoras se pueden tirar ahí media mañana mientras se hablan de las lentejas que han cocinado o ponen a parir al marido o yo qué sé, o cualquier cosa o hablan del marido o del hijo. Te vas encontrando gente haciendo snorkel que no sé muy bien qué pueden ver en el zapillo porque en el zapillo no hay... debajo del agua no hay mucho que ver, ¿no? Bueno, situaciones así un poco más humorísticas. Esta chica está buscándose algo mientras el otro está celebrándola. Bueno, pues flotadores de ballenas, señoras con sus coronas de nuevo en pleno aristocrático, el vigilante de la playa, ¿no? Aquí haciendo, pues, bueno, de las suyas, pues, bueno, situaciones un poco grotescas, ¿no? Esta señora también tumbada sobre una colchoneta que tiene que estar ardiendo mientras ella también se está absolutamente achicharrando, da como cosa verlo, ¿no? Niños con las pelotas, este señor, pues, buscándose cosas en el bañador y, bueno, y cuando descansé, cuando descansaba de hacer estas imágenes, bueno, esto todo lo traduje en un libro, en un libro que lo hice, que lo forré, lo forré en tela de toalla, es un libro que me hizo mucha gracia y es una maqueta que hice, la forré en tela de toalla y salió, y también le puse las guardas, ¿os acordáis de todos aquellos en los años 70? Yo cuando era pequeñito me acuerdo de mi casa de Almería tenía papeles, papeles, papeles pegados en la pared, aquellos papeles con que se forraban las paredes de casa, pues me recordaba eso y puse las guardas de ese tipo y, bueno, pues generé generé pues un libro así, forrado en tela de toalla, lo hice en fucsia y lo hice en amarillo con distintas guardas, ¿no? Y cuando me quise dar cuenta, cuando descansaba de este trabajo, cuando descansaba de este trabajo y me metí en el agua, me di cuenta que todas esas personas que están retratadas fuera del agua adquirían una dimensión completamente distinta cuando te metías en el agua y esas mismas personas que fuera tienen un tienen un pues un un movimiento un movimiento más pesado, un movimiento más más difícil dentro del agua adquiere completamente otra otra dimensión, ¿no? Entonces me di cuenta que ocurrían muchas cosas debajo del agua, como por ejemplo situaciones pues esta señora fuera del agua pues bueno pues adquiere una grafilidad distinta, ¿no? Me di cuenta que ocurrían cosas muy divertidas debajo del agua y me dediqué durante cuatro años a hacer fotos debajo del agua utilizando cámaras desechables, analógicas, cámaras digitales compactas que me ofrecían una calidad de imagen muy mala. yo no quería yo no quería fotos que me dieran o sea que no quería cámaras que me dieran mucha nitidez, no quería nada relacionado con el National Geographic ni nitidez, yo quería yo quería que me dieran un aspecto telúrico, un aspecto pantanoso, un aspecto pues de mierda, ¿no? Un aspecto que el grano que el grano estuviera muy presente, ¿no? Entonces pues me di cuenta que fui retratando fui retratando pues la vida que que había fuera del agua pero ya metida adentro, ¿no? Y todos estos personajes son los que he retratado antes y ahora son esos mismos personajes pero dentro del agua, ¿no? Y me encontré situaciones pues pues muy graciosas y muy divertidas, ¿no? Muy bien, pero como veis la dimensión es completamente distinta, mientras fuera está el color, está la es fotografía mucho más directa, mucho más mucho más bestia, aquí es todo como más un poco más poético por decirlo de alguna forma, es más lento, es todo más grácil, es todo como más, es todo como, ¿ves? ¿Has visto a la señora de antes con el con el flotador? Pues es esta misma señora, fijaros la diferencia, ¿no? Es como o te encuentras situaciones muy extrañas como esta niña con la con la muñeca, ¿no? Que parece un poco un poco diabólico, ¿no? Gente que va gente que va desapareciendo de la bruma porque evidentemente el agua el agua no es cristalina, ¿no? Ya sabemos que las playas de ciudad pues alguna vez está limpia pero normalmente no suele estar no suele estar en perfectas condiciones como en el Cabo de Gata por decir algún sitio, ¿no? Entonces aquí yo jugaba con eso, ¿no? Jugaba con fotos que al levantarlas las reventaba, ¿no? Las reventaba de grano y de suciedad. Hacía primeros planos, también jugaba con los artefactos que aparecían que aparecían por la playa y entonces me aparecían situaciones pues que, bueno, hacía primeros planos, planos cortos, planos largos, un verano hacía solamente pies, otro verano hacía solamente cuerpos, pero como veis aquí ya no aparecen nunca caras, aquí siempre hay un anonimato, nunca aparecen caras, ¿por qué? Porque están metidos dentro del agua. También hacía fotos a las algas, a los artefactos que te ibas encontrando, ¿veis? Situaciones en las que hay una especie de un rollo muy pantanoso, un rollo como si fuera muy, esta señora como si estuviera sentada en el alga, como si fuera un asiento. Aquí que parecen las gracias de Rubens, las tres gracias de Rubens, con estas luces y estas, parece que están siguiendo una coreografía, fotos a medio salir del agua, tatuajes imposibles, situaciones de grupo así con luces, con haces de luz que entraban del exterior que hacían fotos así como muy muy sugerentes, pies, ¿qué más? Pues señoras así que parecen, bueno, pues agitando el agua, todo como veis, son situaciones que son como más pausadas, que se se masca con una lentitud, es como si volviera al líquido amniótico, como si todos fueran más grácil y más pesado, ¿no? Bueno, pues gente que casi parece que está rezando, ves, aquí parece que están de baile, parece que están siguiendo una coreografía y me parece muy interesante o incluso, bueno, también hay momentos para las bajas pasiones, ¿no? Hay momentos para que, bueno, pues la intimidad, la intimidad del agua te da también para, no te esperas que haya alguien, que haya un desaprehensivo como yo buceando con las gafas de bucear haciendo fotos a todo lo que haya debajo del agua, ¿no? Y esta gente pues aprovechaba sus momentitos de intimidad para divertirse o esta imagen que, bueno, que es así divertida con las luces, había luces muy interesantes, había, ocurrían muchas cosas muy interesantes, ¿no? Fotos, ya como he dicho antes, mezclando todas las algas que aparecí con las señoras, no sé, fue un trabajo como muy divertido que desembocó también en un fotolibro que es el que ha enseñado José Ramón, que es, pues, este fotolibro que hice en formato acordeón, lo hice como, bueno, que se llama técnicamente peporelo, que es un foto que tiene una cara A y una cara B, que es un desplegable que puedes ir leyendo, es circular, Porque según vas viéndolo llegas a otra cara, ¿no? Bueno, este es el cartón de los textos y ese es, pues, ese es el fotolibro más o menos que me lo hicieron, me lo hizo una, me lo autoedité yo y me lo diseñó una diseñadora valenciana que hizo un trabajo a mi juicio bastante chulo y bueno, es un trabajo que fue muy interesante, estuvo divertido de hacer, la verdad, me costó mucho trabajo sacar de 5.417 imágenes sacar 40, la verdad es que eso fue un trabajo un trabajo así de bastante, bueno, es que me costó, me costó trabajo, ¿no? Me costó trabajo hacerlo. Pues este es el libro y estas son las fotos, estos son los que derivó, por ejemplo, del José Guerrero, que es lo que, lo que ha hablado antes José Ramón, pues generé, generé, pues un, con maderas flexibles, generé una, una ola con una especie de ondulación en la que yo hice también vídeos, ¿no? En el que, pues, hice una especie de, ¿cómo llamarlo? Un loop, una ola o una especie de ondulación en el que te metías por delante y por detrás y con el sonido de los vídeos, pues te podías, podías, podías meterte por delante y por, por un lado y por el otro mientras estabas dentro de, o sea, que parecía que estabas metido dentro del agua, ¿no? Y eso era lo interesante, era más o menos esto, ¿no? Y era, esto aquí se puede ver y se puede apreciar con más, con más claridad. Y fue una, fue una cosa, y ya, también como el libro, el libro es así desplegable, pues también le hice una especie de homenaje al libro, ¿no? Digamos que todo encajó, todo encajó bastante bien, ¿no? Y este era el pequeño espacio que yo tenía, que para mí hubiera podido poner en esta pared de aquí, pues cuatro o cinco fotos, pero eso hubiera sido como muy conservador y como no me pareció, entonces dije, ya que es pequeño el espacio, vamos a generar una intervención fotográfica fotográfica y la verdad es que, bueno, pues, pues, estuvo divertida, ¿no? La verdad es que salió, salió bastante bien y, bueno, aquí podéis, aquí podéis verlo básicamente como era, ¿no? Y, bueno, y si queréis os pongo el vídeo, el vídeo de promoción de Ingrávidos para que lo veáis y con eso, y con eso os dejo que me hagáis preguntas. No sé si se podrá escuchar. ¿Lo escucháis? No. ¿No estabais escuchándolo? A ver, no se escucha, a ver. ¿Lo estáis escuchando? No. A ver cómo puedo hacer para que el sonido se escuche. ¿Cómo puedo hacer? Es que, Gregorio, con Google Meetings no... No te deja escuchar el sonido. Ah, vale, vale, vale. Ahí yo tendría que estar, pues, a lo mejor colgado en YouTube o algo y entonces abrir la aplicación desde YouTube o... Ah, bueno, 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 lo puedo abrir, puedo abrirlo desde la página, puedo abrirlo a la página web y a lo mejor estáis viendo la página web. ¿Estáis viendo aquí la página esta de Google Chrome? Sí, sí. A ver, rechegregory.com Aquí está. Libros. Aquí está. ¿Vale? Y aquí lo podemos ver a lo mejor, claro. Aquí si lo escucháis, tampoco. Vaya. Pues entonces ya no sé cómo hacerlo. ¿Tenía que ser desde YouTube o algo para que ya... YouTube? Es que en YouTube no lo tengo. No tienes nada, ¿no? No, en YouTube no lo tengo, claro, lo tengo aquí en Vimeo, en... Bueno, vemos las imágenes y ya está. Ya está, ya está. Sin problema, sin problema, vaya. Sin problema, me hace la pena. Perdona, en Zoom, al tiempo de compartir un vídeo, hay una pestañita que viene muy pequeñita que pone a comparte audio. No sé si en el Mi también... No, no, no. Ah, oye, sí. Pero aquí... Aquí se puede, ¿víces? No, no, no. Ahora de compartir en el Zoom pone... Pero esto es Google, esto es Meet, esto es Google Meet. Sí, sí, por eso digo, no conozco yo muy bien ni a Meet, pero en el Zoom hay una pestañita muy pequeñita, un puntito, un cuadradito, casi inapreciable la parte del centro. No, aquí no hay. No, no, en el compartir. Pues no, no tengo ni idea, no sé dónde está, no tengo ni idea. Nada, nada. Lo seguimos viendo así. Es una rabia porque el sonido, eran vídeos con audio en el que se escucha el glu, 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 glu del app, que era interesante. Bueno, lo podéis ver en la página web, si os metéis en la página web, lo podéis ver vosotros. A ver, que me meto otra vez en el vídeo. Aquí, aquí. Y ya lo terminamos de ver. Gracias. 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 Bueno, no llegué a publicarlo, se quedó en maquetas, pero fue un trabajo divertido. Y este, pues con el libro que ha enseñado José Ramón, que es el desplegable, ¿no? El desplegable. Por favor, preguntarme ahora lo que queráis, por favor. Sí, mira, los dos proyectos lo llevaba a la veo, fue primero uno, después el otro. No, primero fue uno y el otro se me ocurrió después, inmediatamente después. El primero fue un trabajo que yo hice para mí, documental, porque era el sitio donde yo nací, donde he pasado todos mis veranos, donde mis padres tienen una casa y donde hay gente que está asociada a todos los veranos de mi vida. Y el segundo se me ocurrió, porque yo soy muy aficionado al snorkel, y bueno, pues nado mucho y con mis tapitas de llenar, me di cuenta que debajo del agua ocurren muchas cosas y se me activó un clic y dije, hostia, pues las fotos de fuera mezcladas con las fotos de dentro, hay una dimensión completamente radicalmente distinta, porque son las mismas personas, pero en diferentes, con dimensiones completamente distintas. Y en un primer momento, intenté mezclar los dos trabajos, pero al final deseché esa idea porque el trabajo de la playa afuera ya es un trabajo como que, un trabajo más personal y está como muy visto. Burgos tiene un trabajo de la playa sobre Cádiz muy interesante, Martin Park ni te cuento, Pierre ni te cuento, hay millones, millones de trabajos hechos sobre playas, trabajos playeros hay incontables, y bueno, si quieres, claro, hay incontables, pero un trabajo sobre la playa dentro del agua ya no había tantos, entonces, entonces, noté que tenía más fuerza el de dentro del agua y me decanté por él, básicamente. ¿Qué cámara usaste para el trabajo fuera? Una Roliflex, una Roliflex, una Roliflex de los años 50, un cacharro muy bonito y muy antiguo que me da, pues, porque yo quería que esas imágenes estuvieran como congeladas en el tiempo y para poder conseguir eso utilicé las herramientas que se utilizaban en los años 70, 60, el Big Big Color de Portra y una Roliflex con esos desenfoques y esos colores, esas saturaciones de colores. Ya, ya, ya. ¿Y para dentro del agua? Pues un montón de, he utilizado un montón de desechables analógicas, compactas, malas, y siempre cámaras, cámaras acuáticas, pero malas, que no me dieran, que no me dieran mucha resolución, cámaras pequeñas. ¿Analógico? No, 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 también digital, también digital. He utilizado un poco de todo. Ahí he hecho un batiburrillo. Ya, ya, ya. Pues muy curioso porque desconocía la parte humana del libro de Ingrávidos y la verdad que cuando tú ves el libro es muy poético. Claro, claro. Aunque me contó, entonces me hace gracia un poco verlo desde el otro punto de vista. Claro, es que es interesante, por eso yo a lo mejor hubiera podido contarte simplemente Ingrávidos sin contarte cómo se originó la idea, que eso es lo interesante, cómo yo trabajaba el exterior desde un punto de vista sociológico y me metí en el agua encontrando esos mismos personajes pero desde una perspectiva radicalmente distinta. Mientras fuera la movilidad es mucho más difícil, más dificultosa, dentro esas mismas personas parecen gráfiles, ¿no? Es más poético y manteniéndose ese rollo pantanoso, ¿no? Telúrico. Pues el trabajo a mí es que me encanta, me parece fantástico. Pues muchas gracias. Y luego, por otro lado, me ha interesado mucho ver tu trabajo más profesional porque es verdad que aquí nosotros lo dedicamos a fotografías creativas. Nos vivimos un poco de esto y entonces ver un poco los entresijos de esa fotografía publicitaria que parece como muy fácil y no lo es porque yo cuando he visto el estudio lo que tienes que montar me parece complicadísimo, yo no sería capaz. Bueno, ya una vez que estás metido en harina pues ya lo haces todo bastante, lo haces todo de seguido pero pues sí, son muchos años de formación, muchos años de equivocarte, muchos años de aprender, ensayo horror, aprender de muchos fotógrafos, tuve la suerte de que me enseñaron bien, me relacioné con fotógrafos como Fernando Maquieira, como Castro Prieto, fotógrafos que me, bueno, pues que fueron generosos, muy generosos conmigo y me enseñaron muchas cosas y bueno y aprendí a iluminar con Maquieira y con gente así que me hicieron bueno, pues aprender el oficio bien y bueno, tuve suerte, tuve suerte. Trabajo muy interesante. Bueno, sí, es un trabajo que hay muchas veces que me paro a pensar que casi me pagan por jugar, en muchos casos, porque cuando tengo una pecera y me pongo a tirar cosas a la pecera y explosiones y yo hago fotos y digo, joder, es que esto muchas veces te lo tomas como si fuera un juego, ¿no? Pero luego lo que pasa es que es tu forma de vivir y tienes que dar un respeto. La publicidad, lo que pasa es que no hay, tienes un margen de error muy pequeñito. Si te equivocas, te cuelgan el teléfono y te pasan con tutu, 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 ya no te vuelven a, ya no te vuelven a llamar. O sea, la publicidad es jodida porque no es muy humana, precisamente. Entonces, confían en ti porque les das un resultado. Esto es pasta, esto es pasta. Confían en ti porque les das un resultado. En el momento en que no les des resultado, se acabó. Seguramente, seguramente, nunca has hecho fotografías de botella y nada de esto, pero debe ser complicadísimo, ¿no? Sobre todo los reflejos, el tema de control de luz tiene que ser impresionante, el tema de los reflejos es claro, claro, tienes que aprender a iluminar de tal manera que los pelotazos de luz de los plazazos no se noten en los cristales, claro, tienes que aprender a hacerlo de forma disimulada para que haya la suficiente luz pero que no se note, claro. Pero bueno, eso es como cualquier otra cosa, se aprende igual, yo no sé, yo tampoco sé mil cosas, ¿no? Supongo que se aprende trabajando, como todo. Sí, Gregorio, una preguntilla, oye, como tú has comentado en una playa de Almería, me imagino que habrá cambiado, ¿no? ¿Irías cambiando? ¿Habrá cambiado de desplazamiento? Bueno, sí, digamos que desde que dejé de hacer fotos en el 2014, de 2014 al 2022, pues hay nueva generación, hay gente más tatuada, antes había menos tatuajes que ahora, ahora ya todo el mundo, casi todo el mundo va tatuado. Ha cambiado un poco, sí, se ha hecho más moderno y no he vuelto a hacer fotos con la Rolly, nada, es en el barrio del Papillo, en Almería, pero ahora serían fotos un poco distintas, yo creo, la verdad es que sí. Buenas, ¿qué tal, Gregorio? Lo primero es felicitarte por el trabajo, magnífico trabajo. Oye, muchas gracias. Y si podría hacerte una preguntilla. Claro, las que quieras. ¿Alguna vez tuviste algún problema con la gente dentro del agua o fuera? dentro del agua, dentro del agua nunca, nunca, porque yo creo que nadie notó, yo me hacía pasar, yo me ponía las gafitas estas de natación, estas que son pequeñitas y yo iba con una camarita pegada aquí y digamos que nadie me veía, yo me metía entre ellos, iba grabando vídeos, iba haciendo fotos y dentro del agua yo creo que nadie notó nunca nada, salvo, salvo quién será el pesado este que se acerca tanto. Ya está, ¿no? Fuera del agua ya me la estuve que ingeniar, pero lo que pasa es que la Rolly Flex no sé si conocéis la Rolly Flex, espera que os la voy a enseñar, un segundo. La Rolly Flex, esta cámara tan bonita, tiene, también es bastante disimulada, porque tú puedes hacer, aquí tienes, ya sabéis que es una TLR que tiene dos objetivos, tiene unos para el enfoque y otros para el disparo, si tú, yo me pongo mirando a vosotros, pero digamos que estoy así, el eje de mi cuerpo está mirando hacia allá, pero los objetivos están mirando hacia allá, la gente se cree, normalmente cuando haces fotos, el eje de tu cuerpo acompaña la dirección de la cámara. En cambio, si yo me pongo así, te estoy haciendo fotos a ti aquí y tú no te estás dando cuenta. Y así fue como me pasé muchos años haciendo imágenes con esto. Básicamente. Problemas, pues, también tiene mucho que ver que como, bueno, al final, ya la gente se termina acostumbrando, te ven, me tiré como cinco años de norte a sur, toda la playa para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y yo ya creo que me veían como un cacharro muy extraño y ya supongo que también se acostumbraron. Alguno me preguntó qué coño hacía y tal y yo le explicaba que no me encontré nunca ningún problema. Y como el libro tampoco lo he editado ni lo he publicado, pues, tampoco me tenía ningún problema. Si lo editara y se oyeran ellos, pues, a lo mejor me podría meter en algún problema, pero no lo sé, no me he parado tampoco a pensarlo. Porque si eso es así, tantas fotos tantas fotos de la historia de la fotografía, pues, no sé, tantas fotos en la calle que se han hecho a lo largo de la historia, lo que sé, no sé. Pero, problemas no, no me he encontrado nunca, no. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, a unas siete, ¿te quedan libros todavía de ingrávidos? Sí, me quedan, me deben de quedarnos muchos, me deben de quedar una cajita y en cada cajita debe haber, sí, me deben de quedar unos 20, como mucho, no me quedan muchos, la verdad. Sí, Gregorio, ¿cómo podemos conseguir el libro? Pues mira, si te metes en la web, espera que comparto, comparto pantalla otra vez, te digo, permitir, a ver, aquí, si te metes en la web, aquí, ¿estáis viendo la web? Sí, 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 es aquí, en rechegregorio, en rechegregorio.com, aquí tienes, en libros, tienes aquí la pestañita de comprar y, y te manda a una, a una paginita de PayPal, me llegan tus datos, me llega tu, me llega tu compra y yo te mando el libro, sencillo, ¿verdad? No, muy bien, no tiene, no tiene más, no tiene más secretos, le das aquí y creo que te manda, si no me equivoco, aquí, justo, a pagar con PayPal, no tiene, sí, no tiene, es un pagador, básicamente. Entonces, creo que, buenas noches, yo soy Juan Galdón, vamos, estuve en Granada viendo tu exposición y la verdad, me encantó, quería felicitar personalmente, también estuve con José Ramón en el Centro Guerrero, que está grabando, por cierto, hemos ido a muchas exposiciones allí, además soy granadino, es un sitio que es una maravilla, José Galdón, es un sitio... Y nada, dártelo enhorabuena, porque nos pareció, aparte de una calidad estupenda, una presentación original, novedosa, y nos quedamos muy sorprendidos, así que no vamos a nada, ¿vale? Muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros, ha sido muy bien. Bueno, gracias a vosotros, yo qué sé, por estar aguantando la castaña que os he dado. Para nada, muchas gracias. También nos hacemos divertidos. Lo agradezco un montón, yo me lo he pasado muy bien también. Gracias. 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 Gracias.